hola mis compañeros y compañeras youtubers como están hoy les traigo un jueguito nuevo el fear es medio de terror medio shooter en primera persona lo tenía por ahí quise instalarlo para aquellos que no lo conocen like si te gustó comenta la mejor parte y recuerda suscribirte para estar al tanto de los vídeos que subo ese engendro se llama paxton fetel él es la clave si podemos frenarlo frenaremos la revuelta el cabrón tiene mucha hambre creo que está siguiendo un plan no lo hace por diversión sino que espera algo a cambio vitaminas esenciales y nutrientes que sabemos de él propiedad de armacan technology corporation tienen un contrato militar para desarrollar un ejército de clones que responden a un comandante psicológico alto secreto por supuesto fetel era uno de los comandantes tú estás de coña o que soldados clon por estas cosas es por las que nadie nos toma en serio todo un batallón muy bien entrenados y armados un batallón y qué quieres que hagamos contra miles de super soldados como he dicho si liquidamos a fetel se acabó por suerte la clave del programa es dar a los comandantes información de primera mano sobre la batalla sin ponerlos en peligro eso quiere decir que podremos arrinconar a ese cabrón sin tener que pasar por encima de los soldados qué es lo primero que recuerdas no a dónde lo llevas serás un dios entre los hombres hemos seguido a fetel hasta un edificio abandonado que está ahí delante no hay señal de enemigos en el satélite pero no os confiéis yankovsky estás en posición listo para la acción de acuerdo en movimiento no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Eh, tío! ¿Por qué has tardado tanto? Intenta encontrar otro camino. ¿Para qué me has traído aquí? ¿Para qué me has vuelto a traer? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espera un segundo. ¡Venga! ¿Listo? ¡Vamos! Tú naciste aquí, en este lugar. Yo estaba allí. Vin, te necesitamos aquí arriba. Ya voy. Parece que llegamos tarde, jefe. Solo quedan las sobras. El canal del transmisor viene de cerca. No puede andar demasiado lejos. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! El muerto se llamaba Charles Hader. Me acuerdo de él. Pero, ¿estos recuerdos son míos o suyos? Da igual. Merecía morir. Todos merecen morir. ¡Suscríbete al canal! Todos tendréis contacto visual con él. Estaremos listos. ¿Qué te parece el nuevo hombre? ¿Eh? ¿Ya has vuelto? ¿Has visto algo? Chicos, ¿habéis acabado ahí? Esto no ha hecho más que empezar. Vosotros marchaos. Yo tengo cosas que hacer aquí. Respira. ¡Venga, haz que empuje! He intentado olvidar. He intentado tanto olvidar. Estos hombres pertenecen a CIE. Son recortos especiales de la unidad para esta operación. Ellos irán a la cabeza. Su misión es evaluar el tipo de amenaza. La nuestra a mantenerlos vivos. No entabléis combate. Recordad que no son enemigos normales. El equipo 1 avanzará desde el sudoeste. El equipo 2 se aproximará desde el norte. Una vez completado el reconocimiento, nos reuniremos y esperaremos orden. ¡Bien! ¡En marcha! ¡No! ¡No entuis! ¡천! ¡No entusias! ¡No entusias! ¡No entusias! ¡No entusias! ¡Claro más, tierras, dire khác! ¡Lo me Agentís! ¡Qué emoción! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!